La rica paz de Jesucristo, aleluya a todos, bienvenidos a la casa del Señor, aleluya, hermosos testimonios que podemos estar escuchando en esta noche, ¿verdad? Bendito sea el Señor, de la maravilla de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, aleluya, para con nuestras vidas, ¿verdad? Bendito sea el nombre de los Escritos, y estoy seguro que deberá haber algunos testimonios por allí, escondiditos, ¿no es cierto? Aleluya, que por allí, aleluya, no hablamos, no comentamos, aleluya, pero allí ha estado Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesucristo, aleluya, Dios está con nosotros todos los días, todos los días, gloria al nombre del Señor, aleluya, vamos a abrir nuestras Biblias, aleluya, vamos a compartir, aleluya, al menos el texto de la palabra del Señor que compartí con los hermanos de Marilón el día miércoles, aleluya, Apocalipsis capítulo 1, vamos a estar compartiendo el texto, gloria al Señor, aleluya, y Dios, aleluya, estará luego hablándonos, aleluya, gloria al Señor, conforme en su divina voluntad, capítulo 1, aleluya, del libro de Apocalipsis, bendito sea el Señor, capítulo 1, versículo 1, alabados hasta 3 inclusive, amén, gloria sea el Señor, Dios nos bendiga, gloria a Dios en esta noche, gloria al Señor, hermano Omar, recuerden, aleluya, yo no les avise a ustedes, no les compartí con ustedes, está en Marilón, o en culto en Marilón, gloria al Señor, mi esposo también está allá, aleluya, dado que mañana no hay culto en Marilón, bueno, aleluya, usted sabe que el domingo es por la mañana, aleluya, mañana tenemos todos los creyentes, aleluya, un compromiso, aleluya, de obligación de tener que votar, así que bueno, sería un poquito complicado por la mañana, aleluya, realizar el culto, pero sí, mañana por la tarde estaremos aquí todos, aleluya, los hermanos de Marilón también, el culto de las 6 de la tarde, mañana domingo, cuando no se suspende, y tendremos, aleluya, la santa cena del Señor mañana, domingo, en este lugar, gloria a Dios, hermano, entonces, vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto, bienaventurado, el que lee y los que oye las palabras de esta profecía, y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo te acerca, Amén. Reciba asiento, hermano y hermana querida, gloria al Señor, aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo, hermosa porción de la palabra que hemos leído, gloria a Dios, aleluya, mire mi amado hermano, bendito el nombre de Jesucristo, por allí el libro de Apocalipsis, aleluya, lo leemos poco, le predicamos poco, mi amado hermano, aleluya, gloria sea el Señor, pero mire mi hermano, aleluya, aleluya, aquí el versículo 1 nos habla la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, aleluya, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a sus siervos Juan, aleluya, mire que lindo orden, mi amado hermano, en este primer versículo, verdad, aleluya, aquí bien ordenado, aleluya, la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden, aleluya, gloria al Señor, nuestro Dios no es un Dios de confusión, que amados hermanos, aleluya, en ningún lugar de la Escritura, aleluya, usted va a encontrar un texto bíblico que pueda confundirle, el único, aleluya, que trata de confundir nuestra vida es Satanás y el diablo, pero nuestro Dios, hermano, aleluya, gloria al Señor, siempre nos va a hablar la verdad y nunca nos va a confundir, y gloria al Señor, nuestro Dios es muy ordenado, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, alabado sea el Señor, Dios le dio a Jesucristo, aleluya, una revelación, alabado sea el nombre de Jesucristo, que luego, aleluya, es traído para el apóstol Juan, aleluya, a través de un ángel, gloria sea el Señor Jesucristo, y al marabal, Señor, fíjese, mi amado hermano, si usted da la vueltita a la hoja, gloria al Señor Jesucristo, vamos a encontrar, aleluya, el versículo 9 que dice, yo Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, gloria sea el Señor, hermanos amados, aleluya, fíjese que Juan, mi amado hermano, alabado sea el Señor, por el testimonio de Jesucristo, aleluya, por la palabra de Dios, por testificar de Dios, por guardar el testimonio de Dios, aleluya, gloria al Señor, fue llevado a una edad muy avanzada, aleluya, ya muy anciano, fue llevado a una isla, mi amado hermano, más de 80 kilómetros después de Éfeso, aleluya se encontraba a la isla de Patmos, bendito sea el Señor, y allí fue aleluya llevado, mi amado hermano, Juan, mi amado hermano, Pedro, aleluya el apóstol, Pablo, todos aquellos hombres, mi amado hermano, aleluya tuvieron un triste final, mi amado hermano, algunos aserrados, y aserrados con sierra, con lo cortaron, y otros fueron crucificados, cabeza abajo, así terminaron aquellos hombres, aleluya, por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, por el testimonio de la palabra del Señor, aleluya, pero este hombre, mi amado hermano, Juan, el apóstol del amor, bendito sea el nombre de Jesucristo, aleluya, por su edad avanzada, aleluya, según las costumbres de aquellos tiempos, aleluya, bueno, lo llevaban así apartado, para que muriesen allí, lejos de la familia, aleluya, pero mi amado hermano, aquí, como quien diría, aleluya, Satanás, el diablo, con sus planes de destruir esta vida, no ha tenido suerte alguna, aleluya, porque cuando somos hijos de Dios, el Dios es dueño de nuestras vidas, hasta el día de nuestra muerte, si Dios permite ser aserrado, será aserrado, si Dios permite que sea crucificado cabeza abajo, será cabeza abajo, pero este ancianito, aleluya, fue llevado a una isla, bendito sea el Señor, hermano amado, aleluya, gloria al Señor, un hombre de buen testimonio, aleluya, Juan, gloria al nombre de Jesucristo, y yo decía el día pasado, Juan estaba en esta isla solo, aleluya, ya no estaba sobre el pecho de Jesucristo, mi amado hermano, aleluya, ¿se acuerda? Aquella historia, cuando Pedro un poquito se incomodó, aleluya, y que de este, y que de este, aleluya, bendito sea el Señor, ¿veó? A veces, mi amado hermano, están esos celos, aleluya, eran doce discípulos del Señor, pero había uno, mi amado hermano, como que se molestó un poquitito, bendito sea el Señor, pero Juan, mi amado hermano, no estaba con Jesús, aleluya, en esta ocasión, Juan estaba solo, alabado sea el Señor, Juan, aleluya, mi amado hermano, no estaba en el aposento alto, en el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, aleluya, ahora Juan estaba, mi amado hermano, en esa ahí, la bendito sea el Señor, aleluya, bendito sea el alabado, sea el Señor Jesucristo, ya Juan, mi amado hermano, no estaba con Pedro, en el templo de la hermosa, levantando a aquel que estaba tuyido, por tanto tiempo, cuando Pedro le dijo, aleluya, a este hombre, no tenemos ni oro, ni plata, más lo que tenemos, te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, allí Juan todavía, era joven, mi amado hermano, vigoroso, alabado sea el Señor, aleluya, y después de aquello, aleluya, he escrito muchas cartas, mi amado hermano, a la iglesia, aleluya, pero ahora en esta ocasión, aleluya, por el testimonio de Jesucristo, el testimonio de la palabra de Dios, estaba, aleluya, en esta ocasión, en esta isla solitaria, bendito sea el Señor, aleluya, ya todos los apóstoles contemporáneos, aleluya, ya no estaban con vida, mi amado hermano, aleluya, los más renombrados, bendito sea el Señor, como Pedro, como Pablo, no estaban ya, aleluya, pero este hombre, mi amado hermano, estaba allí, en esa isla, isla de Pascos, bendito sea el Señor, aleluya, hermanos amados, aleluya, por la causa, el testimonio, de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo, hombres, aleluya, varones que guardaron la palabra, y usted diría, si fueron tan fieles para Dios, aleluya, si fueron tan, 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 tan creyentes para con Dios, aleluya, que guardaron la palabra, como puede ser, que haya pasado, semejante cosa, hermanos, la Biblia dice, que nos tenemos, nosotros no tenemos que sorprendernos, que al ser creyentes, y por ser cristianos, y que cantamos, y que lloramos, y oramos, que no, aleluya, no debemos sorprendernos, cuando estamos, en diversas pruebas, aleluya, como que si fuese, alguna cosa extraña, aleluya, en cuanto a la persona de Jesús, aleluya, cuanto le han hecho, cuanto más, nos lo van a dar, aleluya, el enemigo, nos va a querer dañar, a nuestras vidas, aleluya, bendito y alabado sea el Señor, aleluya, hermano, bendito el nombre del Señor, por causa del testimonio, nos fue llevado, para que lugar, eh, gloria al Señor, hermanos amados, pero algo aconteció, lo que hemos leído, a la vueltita, mi amado hermano, este hombre Juan, mi amado hermano, bendito sea el Señor, a pesar de haber estado en la isla, estar lejos de la familia, estar lejos de la congregación, es hermoso, mi amado hermano, cantar cuando hay 50, es hermoso orar cuando hay 50, es hermoso, que cuando juntos, todos juntos sentimos la presencia de Dios, porque usted se contagia de mí, y usted se contagia del otro hermano, aleluya, y entra en esa comunión con Dios, y todos comenzamos a hablar en lengua, y otros danzan, mi amado hermano, porque realmente, aleluya, es algo colectivo, el hermano comienza a alabar, el hermano comienza a levantar la mano, el otro comienza a llorar, mi amado hermano, aleluya, pero en esta ocasión, mi amado hermano, aleluya, Juan estaba solo en aquel lugar, aleluya, gloria al Señor, y alabaraba el nombre de Jesucristo, algo maravilloso sucedió, mi amado hermano, aleluya, gloria a Dios, dice que en el día del Señor, que en el día del Señor, mi amado hermano, estaba él solo, aleluya, en la isla, él no perdió la noción, aleluya, de qué día estaba viviendo, no perdió la noción, aleluya, no perdió la noción, de qué día estaba viviendo, él estaba seguro, en ese día, aleluya, era el día domingo, el día del Señor, aleluya, el día en donde Jesucristo, nuestro Señor, resucitó dentro de los muertos, aleluya, el domingo pasado, hermano, más predicó sobre este tema, mi amado hermano, aleluya, que cuando el día sábado, aleluya, ya no había tiempo, aleluya, de colocarle bálsamo y perfume, sobre el cuerpo de Jesucristo, rápidamente, ante la entrada del sol, lo llevaron a esa sepultura, y le colocaron a piedra encima, aleluya, y el sello romano, aleluya, amados hermanos, allí estaba Jesús en sal, la noche, aleluya, gloria al Señor, al día siguiente, van estas mujeres, mi amada hermano, ¿sí?, para llevarle perfume, para perfumar el cuerpo del Señor, aleluya, y el diálogo de ellas era, ¿quién nos va a remover la piedra?, aleluya, ¿quién nos va a remover la piedra?, la piedra era, muy grande, pesada, y temprano aún, los transeuntes todavía, nos caminaban por las calles, aleluya, para pedir ayuda, aleluya, ellos fueron temprano, y esto me hace recordar, que una vez, hermanos hermanos, aleluya, salí muy de temprano, aleluya, del caburé, Santiago Orestero, aleluya, muy de temprano, las calles todavía eran de tierra, no había venida por allí, la ropa no estaba, afaltado, el camino, y llegué, aleluya, al campo gallo, aleluya, gloria al Señor, cuatro de la mañana, y a quien le pregunto, estaba yo perdido, a quien le pregunto, aleluya, cuál es el camino para salir, a Quintina, a alguien de Quintina, recién llegara a la banda, aleluya, y allí, aleluya, vi un catre, aleluya, a lo lejos, entre los árboles, un catre, y alguien durmiendo, yo lo voy a despertar, pero me salieron, le encuentro los perros, sabe cómo me fui, aleluya, y por ahí sigue andando, y vino alguien en bicicleta, alguien en la oscuridad, le pregunté, aleluya, si el camino que iba a Quintina, era por el que iba, no, va muy bien, Señor, siga camino, una oscuridad, un camino feo, aleluya, bendito sea el Señor, y difícil encontrar, un transeúnte, aleluya, a esa hora, a esta mujer, le pasó lo mismo, aleluya, pero llegaron definitivamente, aleluya, hasta el lugar, la tumba, bendito, y alabándose al Señor, y encuentro algo, que la tumba, aleluya, la piedra había sido corrida, pero sobre esa piedra, aleluya, que estaba corrida, aleluya, estaba el ángel, el ángel, descendió para correr la piedra, y se posó sobre ella, aleluya, no se movió, aleluya, porque tenía orden, de quedarse allí, amados hermanos, bendito sea el nombre, Jesucristo, Dios nos bendiga, cuando Dios nos da una orden, de hacer una tarea, aleluya, hagámoslo, y no nos movamos, ni a derecha, ni a izquierda, hagámoslo, que Dios manda, que hagamos, aleluya, gloria a Dios, nosotros tenemos, una honra, y una bendición, que los ángeles no tienen, usted tiene la bendición, de parte de Dios, de predicar el evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, y no se mueva de predicar, si Dios no le ordena, que usted se mueva, no se mueva, el ángel, aleluya, fue enviado para correr la piedra, y se quedó allí, para entregar el primer mensaje, matutino, de aquel día del Señor, aleluya, gloria a Dios, a quien busca es, al que usted está buscando, ha resucitado, aleluya, gloria a Dios, aleluya, pasen y vean, aleluya, y encontraron algunos lienzos, pero el cuerpo de Jesucristo, no estaba, y ellos se fueron rápidamente, a anunciar a Pedro, y a los demás, que Cristo había resucitado, gloria a Dios, Cristo resucitó, Cristo no está muerto, no está en un crucifijo, no, Cristo no está en la tumba, la tumba de Cristo está vacía, gloria a Dios, aleluya, Dios nos bendiga, y sigamos, aleluya, adelante, aleluya, y hacer lo que Dios nos ha ordenado, de hacer, aleluya, sea Dios glorificado, aleluya, sea Dios exaltado, esta noche, y hermanos, y hermanas queridas, y este Juan, mi amado hermano, aleluya, gloria al Señor, con pleno conocimiento, aleluya, con cuanto siendo joven, aleluya, era testigo también, mi amado hermano, de la resurrección de Jesucristo, porque luego que Jesucristo resucitó, anduvo en la tierra, presentándose a sus discípulos, y a muchas personas más, había compruebas indubitables, de que Él resucitó, aleluya, porque Jesucristo, aleluya, se mantuvo esos días en la tierra, para anunciar que Él había resucitado, para no lo arrugar a Satanás, de inventar una mentira, que el cuerpo de Jesucristo, habría sellado a ser vendido, de alguna manera, o que lo robaron, si lo hubieran robado, no, Él anduvo, aleluya, para tapar, tapar la boca a Satanás, aleluya, para que nunca se dijera, que el cuerpo de Cristo, aleluya, haya sido vendido, o haya sido embalsamado, o haya sido llevado a Egipto, en alguna tumba egipcia, Cristo resucitó, aleluya, gloria sea al Señor, con pruebas indubitables, no hay duda, de que nuestro Cristo, aleluya, gloria a Dios está vivo, y luego ascendió a los cielos, aleluya, y Él dejó en claro, aleluya, vayan a Jerusalén, aleluya, y esperen allí, de ser inventidos, del poder del Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, cuando Él ascendió, el Dios de esa orden, y así se fueron Pedro, y así se fue Juan, y así se fueron más de 120, y se encerraron en la oración, y en el clamor, a buscar, aleluya, de Dios, aleluya, aquella promesa, mi amado, hermano y hermana, la promesa de Dios, de bautizar con el Espíritu Santo, está vigente, hasta el día de hoy, aleluya, y la iglesia primitiva, mi amado hermano, aleluya, obediencia a Cristo, Jesús a sus órdenes, allí fueron en el aposento alto, en Jerusalén, aleluya, pasaron 10 días, mi amado hermano, y aquella promesa descendió, aquella promesa de Dios descendió, Él bautizó con el Espíritu Santo, Dios sigue haciéndolo, aleluya, Dios es fiel a sus promesas, aleluya, sea Dios lo ha bendecido, cuando el diablo ha tratado, mi amados hermanos, de alguna manera, en estos tiempos, aleluya, de querer erradicar, que esta promesa, ya pasó, ya no es vigente, es vigente, es para, mientras tanto, la iglesia de Jesucristo, está sobre la faz de la tierra, mientras un pecador se arrepiente, mientras una pecadora se convierte, Dios todavía sigue bautizando, con el Espíritu Santo, Dios sigue bautizando, con el Espíritu Santo, Dios sigue dando dones a la iglesia, Dios sigue dando dones, aleluya a la iglesia, gloria sea Dios, aleluya, y hermano, le dice que amados al Señor ahora, Juan, mi amados hermanos, alluya, estaba en esta isla, pero no se había olvidado, no perdió la noción, mi amados hermanos, alluya, gloria al Señor, de que el día domingo, era el día del Señor, aleluya, al pueblo creyente, que amados hermanos, aleluya, estaba acostumbrado, reunirse el día, al domingo, el día de la resurrección, de Jesucristo, aleluya, el domingo, es el primer día de la semana, el pueblo judío, no le aguarda el día sábado, pero nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, el día domingo, resucitó, aleluya, y es que por eso, la iglesia de Jesucristo, el día domingo, es el maravilloso día, aleluya, mañana es un día especial, para nosotros, no porque votamos, mañana es un día especial, porque hay santas llenas, aleluya, renovamos nuestra comunión, con Dios, consolidamos nuestra comunión, con Dios, renovamos nuestros pactos, con Dios, aleluya, gloria, hasta el Señor, para siempre, nos levantamos, en poder, en el nombre de Jesucristo, cuántos mañanas, van a venir, con el Señor, levantarse, en el poder de Jesucristo, gloria, a Dios, aleluya, de renovar, su pacto, con Cristo, aleluya, porque, porque Él, vendrá como la gloria, en la noche, cuando nadie lo espera, fíjese, tan cerca, aleluya, a la muerte, ha estado, aleluya, Natanael, mira, cuán cerca de la muerte, ha estado Brian, aleluya, y cuántas veces, ha llamado mal el creyente, está tan cerquita, aleluya, Dios puede librar, o decir, venís, si es un fiel, si es un mucho fiel, pero como venís de fiel, sobre muchos, te pondré, aleluya, sea Dios, han amado, sea Dios, exaltado, aleluya, y estando, mi amado, hermano, aleluya, gloria al Señor, en la isla, y estando allí, mi amado hermano, el día domingo, mi amado hermano, Él lo estaba comiendo, por oro, Él lo estaba comiendo, aleluya, por oro, Él lo estaba tomando, más de que amados hermano, Él no estaba haciendo nada, aleluya, de estas cosas, que usted se puede imaginar, aleluya, dice que estaba en el Espíritu, aleluya, Él estaba en el Espíritu, el día domingo, en el primer día de la semana, estaba en el Espíritu, clamando a Dios, aleluya, gloria a Dios, recordando la resurrección, de Jesucristo, recordando la orden, de Jesucristo, cuando dijo, vaya a la Jerusalén, y él entró en ese éxtasis, mi amado hermano, entró en esa comunión, donde perdió noción, aleluya, de las horas, porque estaba con Dios, en el Espíritu, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, que diferencia, al anciano, aleluya, verdad, a las costumbres nuestras, muchas veces, verdad, aleluya, muy diferente a nuestras costumbres, que el día sábado, planificamos el día domingo, aleluya, donde comemos asaditos, o comemos rabiones, o comemos fideos caseros, aleluya, este hombre estaba en el Espíritu, aleluya, en el ayuno, y en la oración, gloria a Dios, aleluya, porque de otra manera, no podría haber recibido, esa terrible revelación, del apocalipsis, aleluya, algo que estaba escondido, algo que estaba, aleluya, tapado, pero ahora Dios, se lo revela a Juancito, aleluya, gloria a Dios, las cosas que son, las cosas que eran, las cosas que son, y las cosas que vendrán, aleluya, gloria sea Dios, aleluya, por eso, mi amado hermano, en la apocalipsis, a veces no lo entendemos, aleluya, y hasta a veces decimos, pero esto ya es para después, aleluya, la iglesia va a ser arrebatada al cielo, pero la iglesia tiene que saber, que juicio viene sobre la tierra, y usted y yo, tenemos que escapar, usted y yo, tenemos que estar en comunión con Dios, usted y yo, tenemos que caminar en santidad, gloria sea Dios, y estaba en el Espíritu, aleluya, y gloria al Señor, y en una de esas palabras, aleluya, cuando ella, que le escucha esa voz, aleluya, y amados hermanos, mientras él estaba en el Espíritu orando, no escuchó ranitas, no escuchó brillos, no escuchó pajaritos cantar, no nada de eso, aleluya, pero de repente, aleluya, gloria al Señor, él dice que atrás, aleluya, yo Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro, la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estaban ahí las llamadas a paz, o por causa de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu, gloria al Señor, gloria a Dios, y detrás, tenía una voz, como la del trompeta, que decía, yo soy alfa, y la omega, la voz de Jesucristo, oye la voz de Jesucristo, aleluya, porque nadie más que Jesucristo, puede atribuirse esta palabra, yo soy alfa, y la omega, nadie más que Jesucristo, puede atribuirse este mensaje, yo soy alfa, y la omega, el principio, y el fin, gloria a Dios, aleluya, y después de la aleluya, a Juan, que tome nota, de las cosas, que le iban revelando, aleluya, una de ellas, mi amado hermano, era el estado, de las iglesias, de las siete iglesias, aleluya, de Asia, mi amado hermano, bendito, se han salido, cada una de las iglesias, mi amado hermano, aleluya, tenían sus virtudes, y otras no, aleluya, pero él se las reveló, a Juan, aleluya, gloria a Dios, y que quedaron escritas, mi amado hermano, aleluya, Juan era un hombre, que estaba provisto, de la piscera, lápiz, de papel, porque el ángel, porque Jesucristo dijo, toma nota, escribe, alabado, Señor, el creyente, no está desprovisto, el creyente, está, el espíritu, el creyente, está velando, el creyente, está orando, la verdad, y orar, para que no entre, en tentación, aleluya, el creyente, no está desprovisto, el creyente, conoce la palabra, el creyente, lee las claras, la palabra de Dios, amén, gloria sea al Señor, y alabado Dios, para siempre, aleluya, y fíjense, mi amado hermano, bendito el nombre, Jesucristo, aleluya, bienaventurado, dichoso, quiere decir, verdad, el que lee, y los que oye las palabras, de esta profecía, y guarda las cosas, en ella, y grita, porque el tiempo, está cerca hermano, el tiempo, está cerca hermana, el tiempo, está cerca joven, el tiempo, está cerca jovencita, el tiempo, está cerca, aleluya, queridos adolescentes, aleluya, hermanos amados, bienaventurados, el que lee, aleluya, gloria al Señor, el martes, escuchamos las palabras, de este lugar, aleluya, la necesidad, de leer, la escritura, la necesidad, de meditar, la escritura, mi amado hermano, aleluya, no alcanza, con una vez, vengas al mes, una vez, cada quince días, una vez por semana, y tan solamente, sentarse, escuchar al predicador, usted necesita leerla, usted necesita conocerla, porque es el pan de vida, gloria al Señor, para no caer en lazo del diablo, aleluya, para no caer en trampos, en el enemigo, usted debe conocer la palabra de Dios, aleluya, porque cuando venga el tentador, a ofrecerle algo, usted se va a dar cuenta, no, esto no es la voluntad de Dios, porque usted ya leyó previamente, hace un tiempo atrás, hace un año atrás, o al menos va a decir, en algún momento lo leí, va a decir, si en algún momento se predicó, y esa palabra, ya está guardada, en el corazón, sobre todo, la cosa guardada, guardada en tu corazón, porque dé el mal a la vida, y como voy a guardar mi corazón, aleluya, a través de las palabras del Señor, porque la fe viene por oír, y el oír que, el diario cariño, la palabra del diario, casi diario no existe, no quiero ofender al hermano Pablo, por eso, aleluya, bendito Dios, bendito y alabado sea el Señor, hermano, bienaventurado el que lee, y los que oyen, aleluya, gloria a Dios, aleluya a la fe, que viene por el oír, verdad, bienaventurado los que leen, y oyen, aleluya, gloria al Señor, las palabras de esta profecía, gloria a Dios, de esta, de esta profecía, toda la Biblia, toda la Escritura, es profecía de Dios, usted debe conocerla, alabados en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice también, que hace el final de la Bocalipsis, y amados hermanos, aleluya, gloria al Señor, quien añadiese, aleluya, algo a este libro, quien le quiere introducir, a la enseñanza falsa, de parte del diablo, aleluya, será destituido, aleluya, el reino de Dios, quien añade, y quien quitare, también por rebelión, también será quitado, del reino, de los cielos, aleluya, Dios los guarde, verdad hermano, así que hermano y querido, y hermana querida, y el aventurado, el que lee, y el que oye las palabras, esta profecía, y guarda, las cosas, en ella, escritas, aleluya, no a las que conviene, ¿no? Toda, esta me conviene, esta no, aleluya, por ahí me conviene, en algún salmo, aleluya, claro que sí, el aventurado, aleluya, aquí, de allá, cuan buen y cuan deliciosos, es habitar los hermanos juntos, en armonía, gloria a Dios, allí reímos, le comemos, bueno, no le damos el culto, aleluya, está muy bien, yo me den esto en el culto, porque aleluya, es palabra de Dios, aleluya, sí, cuan buen y cuan deliciosos, habitar los hermanos juntos, en armonía, yo guardo esta palabra, en la aleluya, no voy a tener roces con los hermanos, yo los voy a saludar, yo los voy a abrazar, y si es posible, reconozco los santos, les voy a dar un beso, demostrarles, que de alguna manera, nos vamos, y que hay armonía, gloria a Dios, aleluya, está muy bueno, mi amado hermano, aleluya, el que lee las palabras, de la profecía, y las guarda, aleluya, gloria a Dios, he visto el nombre de Jesucristo, pero todas, todas, a leyes la escritura, dice mi amado hermano, que debo vivir en santidad, también lo dice la Biblia, porque dice, sin santidad, nadie, verá a Dios, aleluya, y santidad, es algo, alguien que está apartado para Dios, o santificar, es algo apartado para Dios, aleluya, que no lo toca nadie, aleluya, que no es profanado, y nosotros somos templos, y moradas del Espíritu Santo, y no puede, aleluya, profanar esto, porque es santo para Dios, es templo para Dios, aleluya, y al parado del Señor, ¿verdad? Dios los bendiga, mi amados hermanos, porque que comunión tiene, Cristo convenial, así como no se puede unir el agua, y aceite, así no hay comunión, con las cosas de esta vida, mi amados hermanos, aleluya, aunque usted la quiera disimular, mi amado hermano, pero Dios, no puede ser borrado, el hombre, aleluya, intenta disimularlo, pero ante Dios, aleluya, está todo, a la vista, aleluya, desnudo, la palabra del Señor, todo queda desnudo, mi amado hermano, aleluya, recuerde, mi amado hermano, bendito sea el Señor, que cuando, Dios creó, los cielos, la tierra, y creó, el huerto de Edén, mi amado hermano, allí colocó a Adán, aleluya, gloria a Dios, y también a Eva, aleluya, gloria a Dios, usted conoce, todo el suceso, aleluya, como Dios, ha creado el hombre, y como también, la judenonia, pero mi amado hermano, Dios tenía comunión, aleluya, con Adán y con Eva, Dios venía visitándole, el huerto de Edén, Dios venía a tener culto, mi amado hermano, con Adán y con Eva, Adán y Eva estaban solos, Dios venía a visitarlos, y a tener culto con ellos, y ellos alababan, y les decían, al Padre, aleluya, gloria a Dios, que bendición, mi amado hermano, aleluya, que bendición, que en cada culto, haya palabra, y Dios me goce, cada culto, haya bautismo, en el Espíritu Santo, y nos gozamos, en cada culto, viene Dios, aleluya, está Dios, pero que nos hable, aleluya, no nos entretene, feo, aleluya, que alguien venga, nos entretenga, con predicaciones, cuentitos, de chistes, que cuentan solamente sueños, aleluya, sueños de la semana, pero tanto poroto, que comió, mi amado hermano, aleluya, nosotros tenemos necesidad, aleluya, en el culto, nos hable el Espíritu Santo, a través del predicador, a través de la predicadora, a través de la promesía, como Dios lo quiera hacer, pero aleluya, Dios, aleluya, viene el culto, para hablarnos, viene el culto, para fortalecernos, viene el culto, para darnos aceite, para que nuestra rompera, no se apague, y a su nombre, aleluya, aquí en el huerto, en el enendio, amados hermanos, aleluya, gloria al Señor, seguramente día sábado, porque Dios es ordenado, porque él, aleluya, creó día sábado, aleluya, lo guardó, lo santificó, aleluya, para que su nombre sea honrado, porque de todo trabajo, que Dios hizo, todo estaba bueno, y el sábado, reposó, descansó, así que viene el descanso, si vino el huerto, le debe, aleluya, estar de culto con Adán, estar de culto, estar con Eva, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, por eso hay que verar, mi amado hermano, estaba lleno de gozo, aleluya, esta familia, este matrimonio, lleno de felicidad, estaba este matrimonio, aleluya, Dios venía, que honra, aleluya, es una honra que tiene la iglesia de Cristo, pentecostal, de que Dios en esta noche está en este lugar, aleluya, y te quiere bendecir, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y nos está diciendo santificados, aleluya, pues él viene pronto, el tiempo se acerca, aleluya, y amados hermanos, y no perdió la ocasión, aleluya, Satanás, aleluya, porque dice que vino la serpiente, y habló, aleluya, allí, aleluya, tentándoles, aleluya, gloria al Señor, diciendo a Eva, que podría comer de ese fruto, que era tan tentador, tan bello, tan lindo, aleluya, pero Eva dijo, no, no podemos comer de este fruto, aleluya, porque Dios lo dijo en esta visita, porque Dios lo dijo en nuestros cultos, cuando él venía para con nosotros en el huerto, él nos dijo, aleluya, que de cierto, si comiera de este fruto, morirás, aleluya, aleluya, Dios vive en el huerto, aleluya, como en esta noche, en este huerto, Dios viene, aleluya, al alma que pecare, esta morirá, pero hay oportunidad, aleluya, porque Dios dijo inmediatamente, aleluya, esta, aleluya, te irá, aleluya, porque de nacimiento de la mujer, aleluya, y nace, aleluya, de la mujer, nació Jesús y el Salvador, hermano, aleluya, y dijo aleluya, la serpiente, a la mujer, no, sabe Dios del momento que comas, el momento que comas, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ah, interesante, seremos como Dios, dijo la mujer, vamos a comer, seremos sabios, inteligentes, como Dios, aleluya, cuando el hombre cree que es sabio, inteligente, sabe lo que es, que es independizarse de Dios, y cuando se independiza de Dios, se corta el culto, se corta el culto, se corta la comunión, se interrumpe, porque sabe todo, puede todo, no necesita de Dios, aleluya, amados hermanos, esto va a ser la religión de la nueva era, tenga cuidado, la religión de la nueva era, aleluya, se cree Dios, autosuficiente, lo puede, lo sabe, aleluya, bendito el amado sea Dios, sea reprendido, en esa religión, aleluya, gloria a Dios, hermano, aleluya, y el día que Dios venía, aleluya, para tener el culto, para hacer el culto, que amados hermanos, Dios llega, y no hay nadie, en el lugar, donde se sabían reunir a Daniel, y Dios, no estaban, y no estaban, y no estaban, aleluya, gloria a Dios, que triste, mi amado hermano, aleluya, que llega, aleluya, Dios al culto, y comienza a mirar los bancos, con excepción de aquellos, algunos que están enfermos, pero los demás, pero los demás, aleluya, gloria a Dios, y yo pagué el precio, por Pedro, por Juan, Jacinto, no está en el culto, se lo tomó por costumbre, de no venir sábado, algunos solamente domingó, aleluya, Dios lo ve, aleluya, de esta manera, mucha tristeza, con tristeza, llegó al huerto, y no estaba van, y no estaba Eva, Adán, ¿dónde estás Adán? Que te busco, y no te veo, aquí estoy escondido, sintió vergüenza, no había ropa para Adán y Eva, no, si no era necesario, aleluya, cuando Dios lo creó, estaban desnudos, pero en el momento, aleluya, que pecaron, sintieron vergüenza, de su estado, aleluya, tomaron otra liguera, hicieron un taparrabo, aleluya, en tapacola, y se vistieron, aleluya, se escondieron de Dios, aleluya, pero Dios, que amados hermanos, que es tan bueno, y tan maravilloso, tomó de su creación, aleluya, y les hizo túnicas, y les hizo túnicas, con pieles, ovejas había, vacas había, chiquitos había, aleluya, y tomó, aleluya, los cueros, o pies, y le hizo túnicas, le hizo túnicas, le hizo túnicas, le hizo túnicas, para tapar, todo su cuerpo, porque ahora, se había despertado, el conocimiento, del bien y del mal, y se andaban, con taparrabo, era muy fácil, detentarse, uno al otro, aleluya, y entrar, en el tren, del pecado, aleluya, pero Dios, aleluya, quería, que se viescen, aleluya, con pudor, y modestía, fue en el tiempo, del edén, y hoy también, la iglesia, de Jesucristo, tiene que vestirse, con pudor, y modestía, pudor, y modestía, no, aleluya, ahí está vestido, a la vergüenza, aleluya, demostrando, senos, demostrando, pecho, aleluya, mis hermanos, hermanos, aleluya, mostrando, aleluya, lúdios, como se llama, la cola, bueno, así, no, no estoy muy enterado, en todo eso, pero, Dios, aleluya, aleluya, creó, se van a pedir, ahora no, no importa, pero ustedes, ¿me entienden yo o no? Aleluya, gloria al Señor, hermanos y hermanas, querida, aleluya, tónica, para cubrir, su desnudez, aleluya, pero, ¿quién los derogó? ¿Quién los derogó? fue Dios, no, Satanás, aleluya, ¿cuánta gente, hoy día, mi amado hermano, aleluya, está desnuda, delante de la presencia de Dios? Porque permitieron que el diablo, les arrancara toda la vestidura santa, de parte de Dios, estaban vestidos de satirar, honraban a Dios, pero de la noche a la mañana, aleluya, quedaron desprovistas, de ropa, sangenicales, y están desnudos, aleluya, dando vergüenza, pero Dios todavía, ha dado oportunidad, gloria a Dios, aleluya, porque Dios, aleluya, los vio de nudo, pero vamos a sacrificar animalitos, aleluya, vamos a sacrificar torderos, aleluya, su sangre, aleluya, derramada, allí es el cordero, y él, aleluya, lo utilizó Dios, del tipo de Cristo, esa sangre, ese cordero, aleluya, para sacar las pieles, y hacer ropa, aleluya, el tipo de Cristo, aleluya, Cristo es el cordero, aleluya, que muere, que muere, que muere por usted, y muere para darme vestidura, y honrarme, y honrarte, como en esta noche, la iglesia, es honrada, bendecida, prosperada, aleluya, cuando viene Cristo, al cielo los iremos, aleluya, si en verdad, aleluya, estamos vestidos, aleluya, como Dios, la verdad, lo voy a hacer, el Señor, el diablo, quien desnuda la gente, aleluya, utilizando el alcohol, utilizando la prostitución, utilizando la droga, utilizando cuantas cosas, vienen de esta vida, mi amados hermanos, y así desnuda, los dejan vergüenza, pero todavía, hay oportunidad, para que ese hombre, y esa mujer, y ese hombre, aleluya, acuda, a los pies de Jesucristo, aleluya, y se vista, aleluya, de pudor, de los pies, aleluya, aleluya, hermanos, hablando de esto, bendito grabado sea el Señor, como andaba el gadareno, aleluya, en los sepulcros, andaba desnudo, aleluya, andaba desnudo, aleluya, no andaba con cadera, cortaba cadera, grillo los pies, cortaba grillo, y lo golpeaba, y andaba desnudo, dando vergüenza, pero llegó Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, llegó Jesucristo, y el demoniado, el demoniado gadareno, vino, aleluya, que tienes contra mi, Jesucristo, aleluya, y Cristo ordenó, que los demonios salieran, y se metieron luego, en el acto de cerdo, pero aquí, el aleluya, quedó, eso fue yo, cabalese, aleluya, aleluya, Cristo tiene poder, cuanta gente atribulada, cuanta gente mal vestida, vamos a decir, mi amado hermano, aleluya, dando vergüenza, aleluya, y hasta los sepulcros, en lugar de la muerte, allí se revuelcan, mi amado hermano, aleluya, pero viene Cristo, y le da vida, todavía, hermano, aleluya, gloria al Señor, hermano amado, Dios lo bendiga, aleluya, el caso, mi amado hermano, de los hijos de Seba, aleluya, exorcistas, aleluya, mi amado hermano, llegó una persona endemoniada, y estos muchachos, aleluya, que eran siete, querían liberar a este demoniado, aleluya, y comenzaron a hacer sus rezos, y nada pasaba, de uno por uno, mi amado hermano, iban pasando, pero nada pasaba, nada sucedía, aleluya, entonces el demonio dijo, aleluya, yo sé quién es Jesús, también conozco a Pablo, aleluya, pero ustedes quién son, y se les abaranzó sobre los siete, les arrancó la ropa, aleluya, dejándolo malherido, y no solo eso, desnudo, hermano y hermana, querida, aleluya, no alcanza con la mediocridad cristiana, lleno de Dios, como este hombre, aleluya, en el día domingo, el día del Señor, está en el Espíritu, y quien está en el Espíritu, el diablo no puede, la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huye, pero con estos hechoncitas, aleluya, que decían, conozco a Jesús, que eres Jesús, y sé que eres Pablo, porque lo conozco, demonios también, lo decían, yo sé que eres Pablo, yo sé que eres Jesús, pero ustedes, disculpen, aleluya, pero ustedes, y se abalanzó, cuántas personas, donde el diablo, mi amado hermano, el diablo se abalanzó, sobre ellos, lo atrapó el alcohol, lo atrapó la droga, el cigarro, tantas cosas, la vida, aleluya, y a este mundo, tan hostil, aleluya, porque no se consagró, porque dijo, está de base, en la oración de domingo, porque dijo, para qué tanto culto, aleluya, siempre ha tirado un pretexto, pero mi amado hermano, se ha ido desproveyendo, aleluya, ha estado desprovisto, no como Juan, aleluya, estaba en oración, y tenía la pizela, y tenía papel, todas las provisiones, a veces nosotros, aleluya, en el descuido, nos vamos quedando, sin provisiones, y viene el enemigo, aleluya, y nos pega a usar paso, pero en esta noche, aleluya, es noche de victoria, esta noche, es noche de victoria, gloria a sacerdote, hermano, bienaventurado entonces, aleluya, en esta noche, guarde este mensaje, guarde estas palabras, aleluya, no en la mesa de luz, sino en el corazón, aleluya, porque la palabra de Dios, no es para ponerla, debajo de la almohada, como algunos tienen, por costumbre, por allí, aleluya, el salmo 91, abierta la mesa, no, o debajo de las, aleluya, la almohadita, la Biblia, no mi amado hermano, como dijo alguien, siempre en el mismo salmo, las otras hojas, están blanquitas nuevas, y hasta pegadas, aleluya, como recién comprada la Biblia, aleluya, entonces no lees, nunca, siempre salmito, 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 nada más, ahí no sale con los salmitos, salga del salmito, y conozca la escritura, abierta para batallar, y tener victoria, aleluya, y al Señor, abierta las cosas en ellas, escritas, porque el tiempo, está cerca, el tiempo está cerca, el día y la hora, nadie lo sabe, aleluya, y que los ángeles, aleluya, son la autoridad, pero no lo saben, mira que los ángeles, son instrumentos, aleluya, instrumentos de Dios, que son enviados por Dios, para misiones especiales, no lo saben, aleluya, no lo saben, como ladrones en la noche, gloria a Dios, como estamos, en esta noche, verdad, aleluya, escondiéndonos por ahí, este Juan, aleluya, ya no era apóstol, sino Juan el autista, dijo, generación de víboras, al cual Dios santo, y eso dice mostrar nosotros, para esa oportunidad, y que el Juan, no era generación de víboras, porque huyen, de la isla de Minera, aleluya, gloria al Señor, que Dios los bendiga, en esta noche, noche de gloria, aleluya, noche de salvación, y vida eterna, en Jesucristo, en lo nuestro, aleluya, porque el tiempo, está cerca, póngase de pie, y gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, guarde la palabra, y la creta, aleluya, gloria al Señor, ella nos dice, no embriaguezco, vino, cual hay resolución, será que vino a las casas, aleluya, gloria a Dios, que no haya pleito, de contención, será que en casa, hay un revoleo, de platos, aleluya, no debe existir, la casa del creyente, aleluya, amén, gloria al Señor, no será que habrá contienda, no será que habrá rebelión, no permita que en esta noche, ir a casa, aleluya, el pacto, el que he equivocado con esto, es palabra de Dios, no alterque con el Espíritu Santo, no alterque, aleluya, no te parece, que fue muy duro el pastor, con la palabra de hoy, mirá que había gente nueva, Dios sabe, aleluya, no alterque, aleluya, no, 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 el mañana no es nuestro, aleluya, sigue vamos, gloria a Dios, alguien dijo, Dios lo dije para mañana, lo que pueda ser hoy, lo repitió el hermano, aleluya, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga,